¡Suscríbete! 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 ¡Familas, senderas, quienes también les rinden el agradecimiento a nuestro Señor Jesús del Gran Poder! ¡Gracias de todo corazón por ser testigos de este momento maravilloso lanzamiento oficial de la festividad de la Santísima Trinity del Señor Jesús del Gran Poder! Así de esa manera también vamos realizando esa muestra de lo maravilloso que es nuestro país. Mucha cultura Mucho folclor, mucho colorido Baile Y así es como vamos viviendo y compartiendo Junto a todos ustedes